Para mi Santa Fe querida A mi linda Santa Fe hoy le brindo esta canción Sencilla como una flor, la cita del corazón Yo le canto con amor a la ciudad más cordial De belleza singular, mi hermosa tierra natal Y en estos bellos lugares, sus playas son primorosas Que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas Y en estos bellos lugares, sus playas son primorosas Que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas Yo quiero su casa y su gente Yo quiero su noche serena Quiero su paisaje soleado Porque Dios me quita las penas Yo quiero su casa y su gente Yo quiero su noche serena Quiero su paisaje soleado Porque Dios me quita las penas ¡Vamos, Juan Guadalupe! ¡No! ¡A sus días, a sus días, Bortilo! ¡Qué hermosa tierra natal! Cuando muy lejos estoy, ansío pronto volver Y al verte en mi corazón, siento en el pecho crecer No hay en el mundo ni habrá, otro lugar bien lo sé Que tenga la calidez, en mi linda Santa Fe En estos bellos lugares, sus playas son primorosas Que siempre son coronadas, por sus mujeres hermosas Y en estos bellos lugares, sus playas son primorosas Que siempre son coronadas, por sus mujeres hermosas Yo quiero su calle y su gente Yo quiero su noche serena Quiero su paisaje soleado Porque yo me quita la pena Yo quiero su calle y su gente Yo quiero su noche serena Quiero su paisaje soleado Porque yo me quita las penas Lo que yo te mueto Por ustedes se compone una news Que me quita la pena Yo quiero su noche, acompañame Tenemos aquí Me comida